Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. ¡Gloria a Cristo! En Efesios capítulo 2, versículo 8, nos dice la Escritura, Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es un regalo de Dios. No somos salvos porque somos buenos. No somos salvos porque vamos a una iglesia evangélica. No somos salvos porque sabemos versículos de la Biblia. Somos salvos por la gracia de Dios a través de la fe. No hemos quebrado. Estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores. Ninguna religión puede cambiar tu ser.